Todo lo que necesitas saber de los Playoffs. Primero, vamos con lo básico, el cuadro y cómo funciona. De los 10 equipos de la LCS tan solo se clasifican 6 para los Playoffs. El primero y el segundo pasan directamente a semifinales, que en este caso son el Invicto Fnatic y Origen, por la parte inferior. Luego se encuentran el cuarto contra el quinto, es decir, Unicos on Love contra Roccat, y en la parte inferior, el tercero contra el sexto, que son H2K y Giants. Los cuartos se juegan el 8 y el 9 de agosto, a las 5 de la tarde. Las semis, el 15 y el 16, a las 5 también. Y el tercer y cuarto puesto y la final, el 22 y el 23, también a las 5. Y son todos al mejor de 5. El premio de los Playoffs, no solo dinero, sino una plaza para los Mundiales. Y para los que os lo preguntáis, se mantiene Elements, Cane en Relegations, SK y Gambit, y Copenhagen Wolves va directamente a Challenger Series. Pero, muchos tenéis la duda, incluso yo he tenido que preguntarle a Glor, ¿cómo se llega a los Worlds? Pues hay tres formas. La primera, ganar los Playoffs. Fácil y sencillo, ganas a todos y te plantas en los Mundiales. La segunda, es teniendo más puntos de temporada, que se ganan según tu posición en los Playoffs. En la temporada de primavera, los puntos quedaron de la siguiente manera. Y en la segunda temporada, los puntos se reparten de la siguiente forma. El primero va directamente a los Worlds. El que queda segundo se lleva 90, y los demás están repartidos en los siguientes puestos, como podéis ver. Vamos, que tienen ventaja aquellos que estuvieron en los Playoffs la temporada pasada. Una vez se sabe quién va directo a los Worlds por el Playoffs, y el segundo que va por puntos, se jugará un regional entre los cuatro equipos que más puntos tienen después de estos, y se jugará de la siguiente manera. El que más puntos tiene estará en la final, el segundo en la semi, y el tercer y cuarto se pegarán en cuartos. El ganador del torneo irá a los Mundiales. Y ahora, para finalizar, hablemos del estado de forma de los equipos. Empezamos con Fnatic. No hay mucho que contar de este equipo. Desde la llegada de Reckles no han perdido ni un solo partido. Han sufrido en algunos, sí, pero siempre se reponían y se alzaban con la victoria. Son los favoritos para llevarse el torneo, y además, los que más puntos tienen de la temporada pasada, así que es prácticamente seguro que los veremos en los Mundiales. Origen. A pesar de que las últimas jornadas no han sido las mejores, Origen es uno de esos equipos que brillan en la competición. Jugando alrededor de Niels, la experiencia de los jugadores que lo acompañan, y con Peke como capitán, su objetivo es estar en los Worlds. H2K. También han tenido unas últimas semanas difíciles, que los colocaban finalmente en tercera posición y teniendo que jugar los cuartos de final. Aunque su entrenador mismo decía que no les importaba quedar en cuartos, porque quieren practicar los mejores de cinco. Además, se enfrentan a Giants, el equipo que ellos consideran más cómodo. Único's All Love. Desde la temporada pasada, Único's All Love no parece el mismo. No solo por sus cambios en el roster, sino porque siguen siendo igual de inconsistentes. A mitad de temporada, Kiki se abandonaba el equipo y entraba Gilius. Y ahora sale Gilius para dejar paso a Joro, el antiguo jungler de Mid-Jormakers. La gran duda es si conseguirá adaptarse Joro antes de enfrentarse a Rokat. Rokat ha ido mejorando desde el principio del split. Con un Steve adaptado y Jankos mostrando mucha mejor cara, conseguían meterse en playoffs. Aparte de que Nuketag es claramente el motor de este equipo, y dependen de que Jankos esté enchufado, vamos a ver cómo se adaptan a los mejores de cinco. Y por último, Giants. Tuvieron un inicio genial de temporada, hasta que los equipos empezaron a adaptarse a ellos. Depende mucho de que la set up acompañe a ese estilo de juego, y también de Pepinero, que es de los midlaners que más daño hace de la competición. Con el añadido de Godfrey tienen un early muy efectivo, pero les falta estar más acertados en las decisiones de late game. ¿Darán la sorpresa frente a H2K? Ya estás listo para ver los playoffs. No te los pierdas el sábado 8 a las 5 de la tarde con el primer partido. H2K contra Giants. ¡Nos vemos!